hoy estaremos cocinando canoitas de zucchini rellena con ratatouille de pavo que es la que hay corillo vengo desde la cocina hoy vamos a hacer una receta super sencilla que lo único que va a necesitar es cebollita ajo pimiento tomate zucchini y mushrooms un plato vegetariano que fácil lo puede hacer vegetariano pero yo le voy a poner un poco de carne molida de pavo y vamos a hacer un mini ratatouille también vamos a utilizar un poquito de sal pimienta negra orégano seco y apple cider vinegar una receta super sencilla algo que tú puedes hacer en tu casa chilling aquí esto no es golden ramsey esto es simplemente en la hice a tu cebollita tu mitad de cebolla una vez ya tiene eso cortadito en cuadritos le va a dar un rock shot con tu cuchillo no vamos a hacer sofrito sobre todo va a ser un plato de vegetales es bueno que se vea el vegetal y lo echamos a sofreír a fuego medio no mucho para que así te dé tiempo a seguir haciendo tus preparativos y esta es la mejor manera de cocinar si no tienes ya todo hecho pues controlas tu fuego y mientras tira la cebolla pelas tu ajo estas tus pimientos estos son dos pimientos no muy grandes son un ají dulce no pican esto es para sabor y color le quitamos su semillita ya tenemos la cebolla y chopeamos sencillo no tienes que que hacer mucho ya tenemos la cebolla sofriendo ahora le vamos a echar los pimientos para que sofría también es bueno dejar que cada cada alimento que tú eches en el sartén se sofría porque esto es lo que realmente saca el sabor de la comida de los ingredientes si tú tiras todo ahí y no le permite que se sofría que haya caramelización pues realmente no le está sacando el máximo al producto y va a tener algo que va a saber un poco más soso o solamente asado o sea no va a tener sabor completo eso dejamos ahí que se sofría un poco le vamos a poner dos dientitos de ajo no muy grande yo prefiero utilizar el ajo seco a mi el ajo fresco debo decir no no me gusta usar ni en polvo ni el que viene pelado y envasado tampoco porque encuentro que tiene tiene un saborcito detrás que por lo menos mi paladar lo siento si yo voy a tu casa y tú utiliza ajo de botellita pues yo voy a saber que no es ajo fresco no tiene nada de malo me gusta la comida sabe buena igual pero si me encuentro con el aftertaste que ya hay que uno sabe este es súper sencillo aquí no hay magia aquí es ya puedes comenzar a oler todo la cebollita los pimientos y eso es lo que tú quieres fíjate que eché el el ajo lo eché último porque si lo ponen muy si lo ponen antes de la cebolla a lo que la cebolla y el pimiento se cocinan ya el ajo se quemó porque el ajo contiene menos agua y es lo que hace que se quema más rápido sacamos ahí cebollito este tomate ya está bastante está ready para ser usado hace como dos días atrás solo que vamos a utilizar vamos a cortarlo medio grandecito para que se convierta como la salsa de tomate de una manera natural está usando tu producto y no está utilizando lata que es el diablo en barandilla le voy a poner un poquito de cilantro la hierba fresca o seca también es algo que tú quieres poner al final de cuando estás sacándole o dorando tus vegetales para que así no muera el sabor porque una vez tú sobrecocinas la hierba fresca se le fue el sabor ahora dígame tú ya estás cocinándolo hey que no tranquilo que tú para atrás unos zucchini ahí vamos a meterle limpiamos un poquito aquí le echamos cebolla pimientos ajo tomates cilantro y mezclamos perfecto los olores ya están saliendo ahora vamos a poner un poquito de setas setas y de nuevo esto es súper sencillo chopealo rapidito literalmente yo no voy a editar este video voy a hacerlo de principio a fin para que ustedes vean realmente el tiempo que se toma ya en este momento le vamos a poder echar un poquito de orégano no mucho el poquito de apple cider media tapita revolvemos ya huele delicioso y ahora vamos a hacer como un mix aquí vamos a hacer un espacio y ahí vamos a tirar la carne un poquito de aceite incrementamos el fuego un poco ya podemos ir abriendo esto es una libra de carne valga una libra de turkey meat vieron que yo tiré la carne ahí lo que me gusta hacer es sazonar la carne más o menos así yo veo cuánta sal se lleva dos cucharaditas de sal dos cucharaditas de sal más o menos rompemos la carne le eché pimienta negra que no lo vieron porque la pimienta negra está aguantando el celular eso tuve que parar el video un segundito para así poder utilizar la pimienta negra esta sal es kosher salt les recomiendo en su casa que lo compren es puramente sal no usan yodo como la sal yodada que utilizan en todas las casas que es muy mala para ti te sube la presión y todo lo demás esto es mucho mejor tiene mejor sabor y todo so dejamos que esa carne eso fría ahí que se mezclen todos los sabores ya el horno está prendido a 350 grados ya yo lavé previamente los zucchini esto no es pepinillo esto es zucchini si alguna vez ves este producto y tienes dudas mírale su tallo es duro y áspero y su frente es como una calabaza alargada esto viene en amarillo y verde y es bien rico ok mezclamos la carne aquí bien con todos los vegetales bien importante que lo mezcle cuando la carne todavía esté cruda porque una vez la carne cocina no coge sabor le puede echar sal le puede echar lo que quiera si cocinó ya no va a saber perdóname la cámara dejó de grabar hace un ratito no sé dónde me quedé pero lo que hice fue prendí el horno pusimos esto en los platitos para no hacer mucho reguero y ahora vamos a probar la carne exquisita está perfecta fíjate que no es una carne mojada ni tiene mucha salsa y así yo lo quiero riquísimo ahora ya podemos apagar la estufa lo que vamos a hacer es sencillo vamos a poner un poquito de orégano seco así eso es para que coja un poquito de sabor también ve igual le hacemos al otro le vamos a poner un poco de aceite de oliva que no fue el mismo que utilicé para cocinar y lo que vamos a hacer es un hueso aquí tenemos las canoitas que vamos a rellenar cocinando qué pasó el sol es muy hot estaba en el sol sí dame un 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 lo que es carne de pavo molida So this, what is this, is this a zucchini? Zucchini Do you bite that? No, I'm not hungry Ok, cool beans Are you taking a picture of me? No A video of what I'm cooking Al horno Perdona Sigue parándose el celular Porque no tengo espacio Lo que decía, poquito de cilantro Un poquito de lima Lima es verde Esprime ahí adentro Un poquito de barbecue No mucho Una Dos gotitas Si lo ven ahí al fondo Dos gotitas Mayonesa Mayonesa Uno Dos cucharadas de mayonesa Voy a hacer tres porque Esa salsa gusta Un poquito de agua Y mezclamos Mezclamos bien Esta salsa es súper sencilla No hay que cocinarla Le puede añadir ajo fresco O ajo en polvo Como prefiera Yo no lo voy a añadir Porque le puse un poquito de barbecue Y quiero que sea más como un South Western Ya que la carne Tiene ajo suficiente Como Para darle sabor Y probamos Lo lleva a consistencia Salsa Y un poquito de sal Media cucharadita Opcional Opcional Si la tiene Un poquito de miel Y mezclamos Y probamos Ok El punto de la salsa Que no sepa mucho A limón Que no sepa mucho Que el sabor sea Un Hint No un sabor muy fuerte Porque el sabor Que queremos que sobresalga Es el de las canoitas Bueno Un poquito de queso Y Ahora lo que falta es Que se derrita el queso Le echamos la salsita Y lo servimos So Por aquí están Las famosas Canoitas Yo voy a coger una Con mucho cuidado Voy a poner por acá Y Le vamos a poner Salsa Esto tú lo puedes hacer Solamente con vegetales Como Lo puedes hacer Con carnes Como hice yo Y por ahí Tiene la canoita Con su salsita Y ahora viene Lo más importante Que es Lo más importante Yo no tengo tiempo Ahora mismo Pero si tú quisieras Le puedes poner Un poquito de pan Crocante Por arriba Algunas cebollitas Crispi Algo que sea Crispi Para que de esta manera Tenga Eso Pero nada Como esto es para mi Aquí rapidito Vamos a probar Como quedó No porque lo hice yo Pero Riquísimo Muy bueno Por aquí Nuevamente El zucchini Kanoa Espero les haya gustado Los amo Los quiero Los llevo Dale like Share And subscribe Y Tienes 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 Tienes